Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal familia barcelonista, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, saludos cordiales con todos y comencemos Barcelona Sporting Club informó a través de un comunicado que fue notificado por parte de la empresa Valencia Media Grow Que el partido amistoso al que fue invitado ante el Atlas Football Club en Daytona Beach ha sido cancelado Ante la cancelación de Atlas hubo nuevo cambio de planes en Barcelona, jugaría contra Weston Football Club a puertas cerradas mañana en Amistoso Alfaro Moreno confirmó que el club si hará un compromiso amistoso pero a puertas cerradas versus Miami United El mismo día miércoles o sea mañana los próximos dos partidos de gira ante Herediano Football Club en Miami y el Dias están confirmados Y amigos Miller Bolaño manda un mensaje a Gaibor por irse a Barcelona Miller Bolaño en una entrevista dio su opinión sobre el paso de Fernando Gaibor a Barcelona Sporting Club y dijo lo siguiente Cada jugador es dueño de sus decisiones creo que soy muy buen amigo de Gaibor por ahí también uno a veces lo hace y el Gaibor está viendo por el tema de su familia Creo depende ya de él que se haya ido a otro club digo yo yo estoy acá yo tengo que apoyar a los compañeros que están acá en mi equipo Y desearle toda la suerte a Fernando que pueda ser un buen año para él yo pienso en apoyar a todos mis compañeros y desearle suerte a Fernando Y amigos rival definidos para la noche amarilla 2023 Barcelona dio a conocer los detalles de lo que será la noche amarilla 2023 donde el ídolo del Ecuador Barcelona Sporting Club se medirá al ponchito azul Muxuc Runa en este evento que llevará a cabo en el Estadio Monumental el sábado 28 de enero contará con la presencia especial de Sergio Cun Agüero El club dio a conocer estos detalles de organización además de los precios de los boletos Partido Barcelona vs Muxuc Runa en el Estadio Monumental Apertura de las puertas a las 2 de la tarde Hora de inicio del show a las 5 de la tarde Hora del partido a las 8 de la noche Al evento podrán asistir socios y propietarios al día mes de enero e hinchas Los socios que se encuentren al día en el mes de enero podrán ingresar con su credencial a su respectiva localidad Y los que desean comprar su entrada físicamente lo podrán hacer en los siguientes puntos de venta Los días miércoles 18 y jueves 19 de enero se realizará la preventa exclusiva para socios bancarizados Y que se encuentren al día en los diferentes puntos de ventas asignados para socios Y los hinchas podrán adquirir los boletos de manera física en los puntos de venta detallados A continuación desde el viernes 20 de enero hasta el viernes 27 de enero del 2023 Podrán adquirir un máximo de 5 boletos por persona Precios para hincha General 20 dólares Tribuna este 30 dólares Palco bajo 40 dólares Palco 1, 5, 6 y 8 40 dólares Palco 2, 3, 4 y 7 50 dólares Sweet 60 dólares Precios para socios adherentes General 10 Tribuna este 15 Palco bajo 20 Palco 1, 5, 6 y 8 20 Palco 2, 3, 4 y 7 25 Sweet 30 dólares Y si te está gustando este video y no estás suscrito Apóyame con tu suscripción Es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Ya falta poco para los mil suscriptores Familia Barcelonista Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video Para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Y amigos ahora pasemos con temas de Fernando Gaibor Fernando Gaibor cuenta como le va En Barcelona Sporting Club Bien o mal Fernando Gaibor en una entrevista contó Cómo fue recibido en su nuevo Club Barcelona Y cómo se sumó al grupo Cumplió su primera práctica en Estados Unidos La expectativa, hoy el tema del viaje, primer entrenamiento Bueno, muy bien, la verdad Ninguna novedad en el viaje He llegado con bastante tranquilidad Y bueno, hicimos hoy nuestra primera práctica acá en Miami Y la verdad que estamos adaptándonos muy bien a todas las condiciones y las peticiones del cuerpo técnico ¿Cómo te estás acoplando de a poco a la idea del profesor Bustos? Bien, bien Estamos muy bien, como te decía Hoy en la primera práctica después de haber hecho una semana bastante fuerte allá en Guayaquil Estamos ya empezando a trabajar más el tema con pelota El tema táctico, definición Y bueno, eso para irnos adaptando un poco ya al ritmo de partido Son partidos amistosos pero que sirven mucho para ir encontrando ese once ideal Sí, dentro de todo ese proceso de adaptación En lo normal, en un equipo, en un grupo Va pasando esas cosas Se van forjando los puestos por línea Y bueno, estos amistosos, los entrenamientos sirven para eso Así que esperamos que mediante los días que vayan pasando Poder ir puliendo todas esas cosas para lograr un grupo muy fuerte Que es lo que queremos lograr para afrontar todas las competiciones Fer, objetivos, colectivos y también en la parte personal en este año Los colectivos, los que ya todos sabemos Los campeonatos que están enfrente Que vamos a pelear Y bueno, personalmente siempre me trazo De evitar lesiones Y tratar de estar siempre Presto para el grupo Para ser titular Para aportar cuando me toque Desde el lugar que me toque Y bueno, el fútbol es así Así que estoy, como te digo Nuevamente, decirte que estoy muy contento Con todo lo que estamos logrando Porque la verdad que se está formando un gran grupo Así que este año puede haber muchas sorpresas también La expectativa por ese debut Aunque sea amistoso igual es muy importante Sí, siempre va a ser importante Cuando uno va a debutar Y más aún en una institución como Barcelona Con todos los compañeros que ya están Los que hemos llegado Unimos con todas esas ganas de poder dar lo mejor para el equipo Para que podamos conseguir todos los objetivos trazados Y bueno, empezando ahora esta semana con los amistosos ¿El trabajo con Barcos Conera? Muy bien, la verdad, muy bien Como te digo No había tenido la oportunidad de trabajar con ellos Pero ya los venía siguiendo hace mucho tiempo Desde cuando estaban en Delfín Y bueno, vienen haciendo un gran trabajo No es casualidad lo que ellos han logrado A lo largo de los años en el fútbol local Y luego también en su corta experiencia afuera Así que en lo personal muy contento de trabajar con ellos ¿Cuál fue esa primera charla De lo que se pueda contar con el profe Bustos? ¿Cómo te recibió? Bueno, ya con el profe Bustos teníamos Bastante contacto hace mucho tiempo Siempre estábamos conversando Intercambiando ideas futbolísticas Y bueno, hoy que estamos acá Me recibió como si yo hubiera trabajado antes con él De muy buena forma Dándome esa confianza que necesita el jugador Para poder trabajar con tranquilidad Y poder desarrollarse al máximo ¿Cómo te recibió el grupo? Y sobre todo el capitán, también Díaz Muy bien, la verdad, también muy bien Bueno, se habla mucho de eso Pero la verdad que el grupo me ha recibido muy bien Estoy muy contento con eso Y qué te puedo decir Eso a mí me deja tranquilo para poder dar lo mejor Y amigos, Nixon Molina tiene nuevo equipo en la Liga Pro Tras no contar para el nuevo Barcelona de Bustos Nixon Molina sale de Barcelona Para tener nuevo club en el fútbol ecuatoriano Este martes 17 de enero del 2023 Se confirmó que Nixon Molina tiene nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano Nixon Molina pasará a formar parte de las filas del Delfín Para esta nueva temporada Molina ya posó con la camiseta del Delfín Nixon Molina tendrá una nueva oportunidad en el fútbol ecuatoriano Molina vestirá los colores del Delfín para este nuevo curso Nixon Molina intentará ayudar a pelear por entrar a la Sudamericana En el repechaje ante Liga de Quito La última temporada estuvo llena de críticas para Nixon Molina Quien fue cuestionado por su estado físico Y también por su rendimiento dentro de la cancha Nixon Molina sale libre de Barcelona Sporting Club Tras quedarse sin espacio Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Ya sabes, si no estás suscrito, como siempre, suscríbete Y apóyame con un like Y si quieres, comparte este video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!